¿Cómo están? Hoy hacemos pan para sándwich tipo tacos esos panes que se doblan y le ponemos relleno adentro bueno, no se cocinan en el horno se hacen a la sartén se hacen rapidísimo vamos a necesitar 400 gramos de harina 4 ceros 100 gramos de harina integral 15 gramos de levadura que vamos a poner en un recipiente junto con 60 centímetros cúbicos de agua y una cucharadita de azúcar lo vamos a dejar cerca de una fuente de calor 3 cucharadas de aceite de oliva y 250 centímetros cúbicos de agua con gas y una pizca de sal siempre que no toque la levadura vamos a poner los líquidos y el agua con gas vamos a hacer una masa con esto vamos a dejar descansar por 40 minutos cerca de una fuente de calor vamos a amasar los panes y a cocinarlos a la sartén amasamos 5 a 10 minutos dándole unos pequeños golpes a la masa hasta que la masa quede lisita como esta se ve 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 y acá se rellena con lo que ustedes quieran se ve y así se ve